generar tolerancia, ¿no? Y además yo creo que nadie está súper tranquilo cuando no puede respirar, porque es muy incómodo, muy... te pone de los nervios, ¿no? Entonces, tranquilo, tranquilo, no está, ya vamos mal con la tolerancia. Entonces, a medida que damos tiempo, solo con los tratamientos que conocéis y lo que acabo de decir, del 5 de pulmón, vais a dar la oportunidad de que su propio organismo la vaya generando sin que tengamos que inducirla. Esto como avanzadilla, como nos pregunta nuestra compañera Mónica, para que lo pueda emplear. Con toda la confianza del mundo, 5 de pulmón, en profundidad, no atravieses el brazo, solo profundidad, en ligero estímulo, suave y se deja en tonificación, ¿de acuerdo? Y nada más, nada más. Hoy estamos de preguntas y respuestas, con lo que lo vamos a dejar ahí, preguntas y respuestas y respuestas, y hoy hacemos un programa cortito. Con esto, pues lo vamos a parar. Vamos a recordar que ya preguntaban nuestros compañeros del 21 sobre el seminario de tiroides, que se va a celebrar el 14 de mayo, y ya me han dicho que está todo preparado, todo listo para estar haciendo los retoques, ajustando cositas de cómo lo quieren hacer y demás, pero ya está todo preparado. O sea, que os invitamos, os invitamos a que asistáis, ya que corre a manos de Javier Lafuente, un maravilloso ponente, y una de las doctoras del equipo, Kionia Villar, que es también una investigadora nata, le encanta la investigación y está contentísima de trabajar dentro de nuestro equipo también, y nosotros contentos con ellas porque es un placer poder trabajar con la doctora así, que es un lujo. Algunas personas de aquí, de Cataluña, la conocerán porque recientemente salía en la televisión, en diferentes programas, hablando de la eutanasia, es la primera doctora que ha ido haciendo el seguimiento en eutanasia aquí en España, y por otro lado también una de las personas hablando en nutrición, entre otras cosas, en otro programa, en televisión, y bueno, dentro de la visión que pueda tener el Grupo 21 en este aspecto, o sea que fue un programa también interesante, y si lo ponéis por ahí, Kionia Villar, televisión, probablemente aparecerá en algún lugar y perdáis a estas entrevistas, estas entrevistas. Entonces, pues bueno, pues sí, así estamos, y la eutanasia también, aquí está en España, ni bueno ni malo, como siempre hay que ponerse la piel del que lo está viviendo para poder entenderlo, así que os invitamos a no juzgar prematuramente, sino que se pueda entender que si haya llegado a una situación así, en una humanidad en la que vivimos, pues puede tener sentido y puede ser una opción válida, en muchos casos, en otros probablemente no, y habrá que estudiarlos, por supuesto, en algunos sí. Y os está hablando un servidor que apuesta por la vida siempre, pero a veces la vida también tiene este camino, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, bueno, pues seminario de tiroides sobre el eje hormonal tiroideo, a cargo de estos dos maravillosos profesionales del Grupo 21, Javier Lafuente y Kionia Villar, 14 de mayo. La inscripción comenzará a estar abierta a partir del mes de abril. A partir de la primera semana del mes de abril ya podréis entrar en la web, naciongrupo21.com, para poder inscribiros todos los que queráis inscribiros y todas las que queráis. Pues nada más, con esto, Javier, no sé si quieres añadir alguna cosa, preguntar alguna cosilla. Bueno, pues nos vamos, nos vamos hoy rápido porque no tenemos medio de transporte y dependemos de nuestra maravillosa chikunera con su camión, así que nos despedimos. Un placer, nos vemos en el próximo programa. Chikunera 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 Chikunera